Municipalidad de Abancay realizó el sorteo de paquetes escolares entre los contribuyentes puntuales en el marco de la campaña tributaria Ponte al Día por más obras. La Municipalidad de Abancay realizó el primer sorteo de 10 paquetes escolares entre los ciudadanos que se acogieron y están al día en la campaña de rentas. Este sorteo se llevó a cabo en el frontis de la comuna local y contó con la presencia del alcalde provincial de Abancay, señor José Manuel Campos Céspedes, regidores, funcionarios y la certificación del notario público, doctor Cirilo Aparicio, de la notaría Aparicio, quien dio la garantía y veracidad de esta premiación a los pobladores puntuales. La relación de los primeros ganadores con los paquetes escolares es la siguiente. Señora Virgilia Erlinda Miranda Cancho, señor José Zuluaga Anjo y esposa, Uriel Sánchez Carvajal, Diomedes Fulgencio Guevara Palacios, Cristina Prada Ramos, María Quispe Saavedra y esposo, Juan Domínguez Sotelo y esposa, Cirilo Salazar Equipa, Maxi Cabero Ludeña y Darío Castañeda Blanco y esposa. La próxima fecha de premiación a los ciudadanos que estén al día con el pago del impuesto predial y limpieza pública será el 7 de mayo, Día de la Madre, fecha que se hará entrega de artefactos electrodomésticos para los pobladores que estén al día en sus contribuciones municipales. Dando cumplimiento a este rol de actividades en el ámbito de la campaña tributaria 2010, la gerencia de asignización tributaria dará inicio a este evento de sorteo de los 10 paquetes escolares. El número 12 corresponde al 416, 416. Uribe Sánchez Carvajal es el que ha salido en el tiempo con este primer paquete. El segundo afortunado corresponde al número 59. El número 59, vamos a ver quién es el siguiente afortunado. El segundo afortunado corresponde a Miranda Cancho Vigila Errini. El segundo ganador corresponde al número 557. 557, pueden hacer su confirmación con... Al señor Cabero Ludeña Maxi. Cabero Ludeña Maxi. El segundo ganador corresponde al número 130. El recibo número 130, vamos a ver. Corresponde al señor Zuluaga Anjo José y Escosa. Corresponde al número 274. 274. Corresponde a Quiste, Saverga, María y Escoso. Séptimo, número corresponde a 203. 203. Corresponde a Guevara Palacio Giómedes Fulgencio. Al señor Castañeda, Blanco, Darío y Escosa. Número 211. 211. Plata, Ramos, Cristina. 350. Corresponde a Domínguez, Jotero, Juan y Escosa. El último ganador. Corresponde al número 469. Los tenés a Javarazara y Tupacirro. Yo veo con la sorpresa de que he sido uno de los acreedores de esta buena intención que tiene la municipalidad de buscar mayores contribuyentes y que creo que solo poniendo al día nuestras contribuciones, podemos lograr mayores obras para nuestra población avancay. Y de esa manera también contribuir a la mejora de la ciudad. Por hacerse acreedor a esta cadastro de Patina Escolar, que la principalidad viene que usamos con la finalidad de buscar conocer el tributario de la población. Así que eso, creo que es el mejor estilo de poder contribuir, aquellos contribuyentes que están al día, el pago de la red y la empresa pública y el pago de la carrera. Muchísimas gracias por la presión y la suerte de la compañía. Señoras y señores, el ingeniero Maxi Camero se lleva uno de los paquetes escolares para la PENSA. Municipalidad Provincial de Bancai, la fuerza del desarrollo.